¡Hola! Estamos con Ester. Ester, cuéntanos un poquito, ¿dónde está el origen de Bordados Azahar? Pues el origen de Bordados Azahar está en... bueno, en que a mí me ha gustado siempre el tema de la costura. Yo desde muy pequeña he estado... o sea, salía del colegio y iba a ayudar a un sastre. Entonces, bueno, lo llevaba casi en la sangre, como se suele decir, ¿no? Y bueno, pues empezamos con una máquina pequeña que no tenía ni corta-hilos. O sea, eso, lo del corta-hilos es una pieza que han puesto a posterior. O sea, que era la máquina, daba saltos cuando bordaba. Y llevo 30 años bordando. Somos los pioneros de bordado en Segovia. Fue la primera empresa que se puso en Segovia de Bordado. Y bueno, pues aquí andamos luchando, que es un trabajo muy bonito. Es un trabajo que a mí me encanta. De hecho, siempre he luchado mucho por él porque le hago con mucho cariño. Y trato a mis clientes lo mejor que puedo. Y bueno, pues no sé qué mucho más contarte. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí, en el polígono? Aquí en el polígono llevamos tres años. Porque hemos estado, tuvimos primero en Nueva Segovia, después lo hemos tenido en el pueblo, se nos ha ido quedando pequeño y al final, pues bueno, nos hemos tenido que venir a una nave más grande. Gracias a Dios se nos ha ido quedando pequeño y hemos ido ampliando el negocio. Y tú, Esther, eres la cara visible, pero ¿cuántas personas trabajan en este taller? Somos tres personas, somos tres personas aquí trabajando, los tres son los tres profesionales. Y bueno, pues aquí hacemos de todo, o sea, hacemos, igual hacemos colegios, que hacemos para cofradías, que hacemos para empresas, o sea, todo tipo de bordado. Mochilas, estandartes, o sea, todo, todo lo que es tipo de bordado, todo lo cogemos. Cuéntanos un poco, ¿cómo es el día a día en este taller? Pues el día a día es un poco de correr. Un poco de correr porque andamos siempre con prisas, porque es todo para antes de ayer. O sea, la gente te encarga las cosas, pero lo quieren todo el mundo para antes de ayer. Entonces, bueno, pues, pero vamos, yo no te voy a poner pegas porque lógicamente a mí me gusta. Y lo que hago, lo hago con todo el gusto. Entonces, no me importa echarle las horas que haya que echarle, y lo único que sí que es una cosa que la tengo como muy... El trabajo tiene que salir muy bien hecho. ¿Por qué? Pues porque me gusta hacer las cosas bien. O sea, a mí no me gusta que... O sea, soy muy pesada con esas cosas, o sea, tiene que salir todo muy bien. Lo más importante de un bordado es que se haga muy bien el diseño, que se llama picaje. ¿Vale? El picaje del bordado no es meterlo al ordenador como mucha gente se piensa, que le das a una tecla del ordenador y el picaje está hecho. No. El picaje hay que hacerle... O sea, yo escaneo el dibujo, le meto en mi programa de picaje y con el ratón voy haciéndola puntada a puntada. O sea, yo hay dibujos que para picarles me puedo tirar hasta tres o cuatro días, dependiendo de la dificultad que tenga el picaje. ¿Vale? Pero, o sea, es un trabajo como muy de diseño, muy manual. Bueno, ahora cuando pasemos al taller y ve las máquinas, la gente pensará, no, es que son máquinas industriales. No, bueno, pero son máquinas industriales, sí, pero necesita una persona. Una persona que esté poniendo bastidores, rematando, porque luego tú lo quitas de la máquina, pero luego hay que coger unas tijeras y limpiarlo. O sea, tiene un proceso. Pero no sé qué más contarte. La profesionalidad es precisamente una de las señas de identidad de este taller. ¿Cómo se encuentra actualmente el sector del bordado? Bueno, vamos a ver, el sector del bordado está mejor que ha estado hace años. Hubo una época, antes de la crisis que hubo grande, que estuvo, bueno, pues muy mal. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente se lo llevó a los países, bueno, a Bangladesh y a estos sitios. Entonces, ¿qué pasa? Que el textil pegó como un bajón. Entonces, ahora se está volviendo a remontar, porque hay mucha gente que quiere que se confeccione y que se haga todo en España. Pero hay un problema, que no hay talleres. De bordado sí que hay, pero de confección hay poco. Y entonces, bueno, es el problema que está habiendo ahora mismo. Nosotros trabajo de bordado tenemos, porque llevamos muchos años, tenemos muy buenos clientes y, bueno, pues tenemos trabajo. Si al bordado le haces bien y, bueno, por así decirlo, no te pasas en los precios, bueno, pues tienes trabajo, lógicamente. ¿Dónde está el secreto para que talleres de bordados azar sigan siendo punteros aquí en Segovia? Pues no lo sé. Ahí me has dejado, no sé. Esos son mis clientes, que se conocen y que les trato bien. Y entonces, bueno, pues la gente sigue dándonos trabajo, gracias a Dios. Y antes de pasar al taller, a que nos expliques un poco ese funcionamiento de las máquinas, tenemos que decir dónde nos encontramos. La ubicación. Estamos en la avenida Segovia número 34, en la nave A5, en el polígono industrial de Antoria. Esther, si te parece, nos adentramos en el taller. Muy bien. ¿Nos recibes en tu lugar de trabajo? Sí que sí, y con un ejemplo. Un ejemplo. Cuéntanos qué es esto. Esto es una banda de carnaval, que está sin confeccionar y sin bordar. Entonces, ahora yo os la voy a poner a la máquina. Como bandas, cada banda lleva un nombre diferente, no puedo poner las cuatro, porque bordarían las cuatro a la vez, pero os voy a poner una para que veáis cómo funciona. Nos comentabas que todo son máquinas, grandes máquinas industriales, pero que sin la labor de la persona no serviría de nada. O sea, sin la labor de la persona, las máquinas no funcionan. O sea, no es una máquina que la das, la tienes que calcular que el bordado te quede perfecto. Pero claro, luego hay que confeccionar, no sé si habéis visto una banda confeccionada afuera, que está puesto. Y ahora vamos a bloquear las demás para que no nos funcionen, porque hay que hacerlas de una en una, ¿vale? Ahí la tenéis funcionando. Hasta otro día. Hasta luego. Adiós.